Sí, mira, por aquí en cuanto a este asunto, por ahí este me ha tocado el estar muy al pendiente de la gestión en cuanto a lo del hospital regional de aquí de Naranja, que pues tanto para nuestro presidente Gerardo Torres Ochoa como el ayuntamiento, es muy importante el estar gestionando, el estar de alguna manera, estar muy al pendiente de esta situación, ya que sabemos que es este depende de lo federal, ya hay por ahí un recurso etiquetado, se maneja, que es de lo federal, después se llegaría al estado, pero sí para nosotros como municipio, es el estar al pendiente, el de alguna manera trasladarnos, tener entrevistas con el secretario de salud para que esto se agilice, más que nada por la situación, que es muy preocupante que aquí en Zacapu y sus alrededores, pues no contamos con hospitales públicos, todos son privados y de alguna manera la situación económica por la que atraviesa el municipio, pide a gritos el que tengamos un hospital, un hospital público para pues para toda la ciudadanía y por ahí estamos muy al pendiente, gestionando y haciendo pues todo lo que esté de nuestra parte. Sí, yo invitaría pues a toda la ciudadanía que tengan el acercamiento aquí por medio de pues de la dirección del DIF, hay algunos programas que están incluso ahora para el 8 de marzo, creo que se va a llevar a cabo por ahí algunas campañas, que es en cuanto a lo del Instituto de la Mujer, se les hace la invitación a todas las, más que nada mujeres, niñas, para que estén muy al pendiente de esos programas, hay también para adultos mayores, yo les hago la invitación para que tengan el acercamiento al DIF y también se hizo una apertura de los CEDECOS y por ahí van a ver algunos programas para que se les hace la invitación para que vayan y quien guste, pues por ahí estamos para servirles.